ah si por favor la normal salada vamos a ver si quiere ver o no quiere ver borra esta bien borra porra borra ven para acá ya puede estar por favor por favor es mi idiota jajaja quien va yo no le damos un recuerdo del gato frías algo la enchilada la gorra la gorra de Kiko gorra que me ven Kiko le hubiera dicho porra 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 tu venga 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 el sticker porra corra jajajajaj gracias que se ha llamado venga 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 Camilella, Camilella. ¡Dale Camilella! ¡No me voy a emisarte! ¡Ay no! ¡Llavero o sticker! ¡Llavero o sticker! ¿Qué quieres? ¿Decirá lo que quieres? ¡Un hombre va a decir! ¡Dale Camilo! ¡Un fuerte amigo! ¡Ven! ¡Ven que le diga! ¿Está en la película? ¡Armán! ¡Armánime! ¡Mejor el hombre me ha pedido! ¡Ven que alife! ¡No tenéis que pagar! ¡El último! ¡No falta chelen la Camila! ¡Papi! ¡Sugar la Katy! ¡Sugar! ¡Yo estoy creciendo la Navidad! yo también llamo yo estoy ensayada para él para él miren la Carmen envidiosa dice que cuando pasemos allá por seis días le va a pedir uno de los escondiales como ven ajá no 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 i a a fue que i i i i i i y i i yo confiaba en mí en mi sobrina era alguien ya hablando en serio vamos a hablar ya seriamente así va que estoy haciendo así para que te peinaste mira angie porque has quedado tan mal en todo más de que te pones y estaba comiendo solo así le hacía ya diciendo que no la que la llevaron a ella no picaba en nada allí no de verdad que te pasó o sea es que este tipo de cosas no tienes que fallar el valor en las ocasiones el hecho de decir no puedo negatividad 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 porque hay una cuestión de nervios allí no fue cuestión de negatividad 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 pero imagínate qué ningún reto hace no hace el reto de los huevos más de retos de los huevos no hace el reto de los huevos no hace el reto de los chiles que está pasando con vos una gorra pero sí porque hasta de esta chiva el pop porque a su adera está chiva nada y tienen ellos ahí tienen ellos para que tienen yo creo que lo que ya no tienen lo quitan y solo salen lo que tiene por lo menos ganaron gorra por lo menos ganaron corre camisa como tomó fue gratis va porque no yo tengo mi gorra para que seguir de envidiosa porque no ganaste pero para su carro y antes que vayan tu papá tienes tienes que cumplirlo si es que tiene que cumplir antes que se vaya a los papás que ponen la fuerza es que mi papá me estaba diciendo ahorita yo me decí mal porque no te apoyé como nada y mañana ya le pedí permiso y jajajaja jajaja hay que carne más de nada o 26 y de 26 18 lo pasamos pero la peor la peor fue la 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 no baja pero me refiero que si vamos a si va lo que más fallaron fue o sea que así bien dieron vergüenza no fue henry felipe y juan y la y la y la como se llama la angie está bicho si es lo que una te faltó a ella lo hago pero dijeron ellos y no fue la misma mariconada ella la ella y demasiado por ahora y tener la boca pues si habían dicho ya como que vomitando estaba es que qué vergüenza pero sólo por lo que no lo pasaron para que lo vayan a pasar ellos y el que quiera pasarlo y ahí va tal vez ahorita fue un diadero pero permiso 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 muy reseco para mañana sí le va a entonces ahorita ahorita ya comer normal y luego nos vamos